Desperfectos mecánicos en el autobús Placas 73.976 son los que originaron un fatal accidente en la zona de los dos puentes a la entrada de la ciudad de San Vicente. La unidad Ruta 116 que hace su recorrido de San Vicente a San Salvador y viceversa, impactó de frente contra un poste del tendido eléctrico. El saldo, un fallecido y 46 lesionados. Por desperfectos mecánicos, perdió el conductor, perdió el control de su vehículo, saliéndose de la vía hasta chocar con lo que es un poste del tendido eléctrico que se encuentra al costado norte de la carretera. El fallecido respondía al nombre de Sergio Arnoldo Montano, de 46 años de edad, y según testigos y habitantes de la zona, su maniobra ayudó para que la tragedia no fuera mayor. La unidad quedó a escasos metros del río Acahuapa. Cuando entró a las curvas ya empezó a tronarle, como que no le agarraban los frenos, pero venía despacito. Lo malo fue cuando descolgó allí de la cruz para abajo. Ahí sí ya agarró una gran velocidad. Y ahí ya todos, porque de primero venía despacito, ya cuando echamos de ver que venía con todo, ahí todos bajando los santos. Los lesionados fueron trasladados al Hospital Nacional Santa Gertrudis y dos menores de mayor gravedad al Hospital Blum en la ciudad capital. Nelson Quintanilla, Telenoticia 21.